Hola, muy buenas a todos y todas, soy Liza Neger y bienvenidos a Fpurey Shows, bienvenidos a este primer vídeo de anime y bienvenidos a Baka No. Nada, espero que os guste como voy a hacer el formato este y sin más, empezamos. Antes que nada, comentar dos cosas, la primera sobre el layout que estáis viendo por aquí y por aquí, nada, espero que os guste, de momento es un poco así simple y rudimentario, sin más, es simplemente porque como mi cámara no es suficientemente buena como para ponerme en cámara, para poner la pantalla completa, pues prefiero utilizar el layout este y como tampoco es muy importante tener la cámara, lo más importante es la imagen que estáis viendo por ahí, pues esto. Y lo segundo que quería decir era de cómo vamos a organizar el vídeo. Va a tener el vídeo de dos partes, la primera va a ser sin spoilers para que lo pueda ver todo el mundo y si hayáis visto el anime o no, y la segunda sí que va a contener un poco más de spoiler, bueno, un poco más no, la segunda va a contener spoiler y pues recomiendo, oye, que si no has visto el anime, pues primero que vayas a ver el anime y luego te ves la segunda parte o bueno, ahí si lo quieres ver allá tú, avisaré cuando cambian las partes, tranquilo, no os preocupéis, pero bueno, la primera con spoiler, o sea, la primera sin spoiler y la segunda con spoiler. Dicho todo esto, empecemos con Bacano y empecemos por el principio, de qué va Bacano y qué es Bacano. Bacano y qué es Bacano. Entre ellos, pero por decir una historia principal, por decir, oye, dame lo que tal, Bacano va de gángsters, va de inmortales, va de alquimistas, es un popurrí de mafiosos, todo eso junto en un anime, en un gran anime. Este anime nos sitúa en Estados Unidos en los años 30, donde las peleas mafiosas, los asesinatos y la delincuencia están prácticamente en la orden del día. Entremos ya en materia, entremos ya en la chicha. Estamos delante de un anime seinen, así que no es un anime para niños, ni en su contenido, quiero decir, ni en las imágenes que muestra, ni en argumento. Lo del argumento es un argumento bastante complicado de entender, no creo que un chavalín chiquitín, si tienes 12-13 años, pues, oye, a lo mejor este no es tu anime, que lo puedes ver perfectamente y seguramente lo disfrutes. Pero ya te digo que hay escenas un poco duras, un poco crueles, y el argumento puede ser que no lo entiendas. Hablemos ahora de aspectos un pelín más técnicos, y aunque no soy ningún experto, sí que puedo hablar de lo que me gusta y de lo que no, y es lo que vamos a hacer. ¿Y qué me gusta? Pues, en primer lugar, la ambientación. No recuerdo en qué ciudad estaba situada, ni siquiera la dicen, pero vamos, todos tenemos en mente esa New York, esos Estados Unidos de los años 30, todo muy grisáceo, pues esos tonos, ese realismo lo vemos en bacano. Además, tiene una música suave, que no se nota demasiado, pero acompaña muy bien, en algunos momentos sobre todo, acompaña muy bien a meterse mucho más dentro de la historia. Parece que la ambientación, de verdad, está muy conseguida, los colores, unos tonos de grises, que me parece, de verdad, muy muy buena ambientación. Lo mejor de todo el anime es, sin duda alguna, la ambientación. Otra cosa que me gusta, y mucho, son la variedad de personajes y lo interesantes que resultan todos ellos. Esta serie no tiene un protagonista definido, un protagonista como cual, como puede ser Naruto, como puede ser Luffy. Pero sin embargo, con esa, como ya he dicho, esa gran variedad de personajes, tan interesantes todos ellos, cada uno diferente del resto, que no se parecen en nada, pueden ayudarse sí o no, pero solo si sus intereses son comunes o no siguen a nadie. Porque, oye, pues te tengo que seguir a ti porque me toca seguirte a ti. No sé, me parece muy interesante esto y me gusta, me gusta bastante, sí. En referencia a esto último, a esto último de los personajes, una cosa que no me gusta, es que la historia se me hace un pelín corta. Y voy a explicaros por qué. Al tener tantos personajes, y como ya he dicho, me gustan prácticamente todos, me gustaría profundizar más en la historia de algunos. Sí que es verdad, que sí, no sé si, la verdad es que no me he leído el manga, ni he visto las, las ovas que tiene después, y no sé si en el manga lo, se profundiza, o si en las ovas te lo terminan de explicar. Pero no me gusta el tema de que hay personajes que digo, joder, qué interesante es, me encantaría saber los motivos por el cual este hombre ha llegado a ser como es. Y no te lo he terminado de explicar, algunos sí y otros no tanto, que le dan menos importancia de la que a mi parecer, por lo bien hecho que está, o por lo que me gusta, o por lo que resalta, o por lo que tal, debería tener. Es solo una pequeña queja, por decir algo, por decir algo, algo que no es ni siquiera negativo, que el anime está muy bien como está, pero es simplemente para ponerle un pero a este anime. Como ya habéis visto, empieza la parte del spoiler, así que a partir de aquí, a partir de aquí, ya si no habéis visto el anime, cortad, ir chapando, dejar el like, un saludo y nos vemos en la próxima, pero a partir de aquí ya, solo recomiendo que lo sigan los que continúan, los que han terminado de ver el anime. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de la trama y de algunos momentos importantes que pasan. O sea, el final no es tan importante, porque lo importante de ese tutorial es el final, pero yo recomiendo que si no has visto la serie, te pares aquí, pongas pausa, te vayas a ver los 12 o 13 capítulos que tiene, dos veces nada, un momentito, y luego vuelves y terminas de ver el vídeo. Vamos a dividir esta segunda parte en tres apartados, que son la historia del nacimiento de los inmortales, la historia de la ciudad y la historia del tren. Empecemos por la historia del nacimiento de los inmortales, y ya que me parece a mí que es, por decirlo así, la principal, no sé, no sabría decir si es la principal, pero sí que a partir de ella suceden las otras dos. Y bien, la temática de los inmortales no podríamos decir que es novedosa, que es, ¡Wow, madre mía, qué originales que son! Tampoco es que sea demasiado recurrente, o recurrida, pero no es novedosa, ni mucho menos. Aún así, ¿qué decimos que aporta Bacanó? ¿Qué aporta este anime a esta historia, a esta trama? Pues a mí me parece que una cosa que hace Bacanó, y lo hace muy bien, es darles un motivo a estos inmortales, un motivo y una capacidad, para matarse, y es robar el conocimiento de la persona a la que comen, a la que matan. Ya que solo uno de ellos, solo la primera persona que cogió, o que creó el elixir, sabe cómo volver a hacer. Y entonces el demonio, que es el que les da el elixir, por así decirlo, el demonio creo que dicen, les dice eso, les dice, si queréis saberlo todos, lo único que tenéis que hacer es o preguntarle, o comeroslo, y adquiriréis absolutamente todos sus conocimientos. Y eso es una razón de, vamos, me parece cojonuda, el cómo se lo trama el demonio, para decir, voy a estar entreteniéndome un montón de tiempo, mientras estos tíos se comen unos a otros, se pegan unos contra otros, a ver quién es al final el único que queda, el único que tal, y a ver si al final deciden, o el que queda, decide hacer más elixires, o decide que ya se ha acabado los inmortales, que hasta aquí, que no sé cuántos. Me parece una, ole chapó, la originalidad de eso me parece perfecto. En segundo lugar, hablemos del tren, de este multi atraco, multi asalto al tren, y del Royal Tracer este que llaman, que es, buah, este personaje es el de yo, el que hablaba cuando decía que, que me faltan conocer las motivaciones de este hombre, sé que es un asesino, sé que viaja por todo el país, sé que, pues no, eso, que se dedica a eso, a matar, y nos lo dicen en un pequeño, un pequeño flashback, pero, ¿por qué hace eso? ¿por qué, por qué se comporta así? ¿Qué es lo que le ha llevado a hacer eso? ¿Cómo es tan fuerte? Quiero saber todo eso, me parece un personaje de la hostia, es súper interesante, está muy bien diseñado, no sé, macho, también hay otros personajes, como luego el hombre este, que se ve que es súper poderoso, que también, no sé si es inmortal también, que es el, 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 el que la chica esta que también es muy fuerte, quiere proteger, que dice el Royal Tracer que lo va a matar, que está en la cárcel, pues, que, que había una banda que lo que querían era liberarlo, ese tío me la suda, me la suda mucho además, pero el, el, este hombre me parece demasiado importante, le dan mucho ímpetu, o sea, le dan mucha importancia, y luego no me explican nada de él, también otro personaje que me encanta es el, el este que está loquísimo, que solo le interesa que matar, cuando aparece el principio, que es, que le falta todo el brazo, que es todo esto hueso, es al principio de la serie, que luego te explican cómo cayó, que es salvando a la muchacha, porque él, él quería matarla y no quería que muriera de otra forma, y luego la cuerda no estaba atada a ella, buah, brutal, no sé, se lo marca muchísimo, la historia me parece muy buena, la verdad es que la banda esta de los ladrones, no me, no me, no me ha gustado demasiado, la de estos tíos, el tío este que tenía aquí la quemadura, no sé por qué le tienen tanto miedo y no sé por qué le siguen, tampoco te lo explican demasiado y no me terminas de convencer, pero todas las demás bandas sí que me gustan, la, tanto la muchacha fotógrafa, bueno, fotógrafa, la reportera esta de, que capta información, como los locos estos que siguen al hombre que está en la cárcel, como los otros locos que quieren matar, esos, y el Ray y el Tresor sobre todo, esos sí que me encantaron, y luego también está por ahí el, el chiquitín inmortal, que ese ves, ese sí que me interesaba, ¿sabes su story? y ese sí que te la cuentan, y si ves ahí, le doy un mini punto a, a Pacano. Y por último hablemos de, de la ciudad y como los inmortales se expanden, digámoslo así, como nacen nuevos inmortales, y nacen en dos familias mafiosas diferentes, ¿verdad? Que son, eran aliadas, pero son dos diferentes, y, y como muere el, bueno, como se comen al, al, al hombre este que, como se llama, bueno, lo pondré por aquí, sabréis que por aquí su nombre, o ya lo, ya lo habré puesto, Stratzbrinken, algo así, un nombre de estos alemanes súper difícil, me parece muy buen enemigo, me gustan también todas las vueltas que le dan a, al, al elixir que había creado el, el, el hombre, llamémosle el enemigo, y como al final con la, una tontería como es, que los tontos estos, los dos ladrones estos, les den, Isaac y Miria, exacto, así se llamaban, les den el elixir a los, a todo el resto, como en plan, ah, pues bebe, bebe, gracias por salvarnos, gracias por ayudarnos, tal, como una tontería como esa, es tan, que es tan importante como es el elixir de la inmortalidad, para ellos es, bah, me, me parecen muy divertidos, y me parece que está bastante bien, que pega bastante bien con la historia, una historia bastante serie, y que en puntitos, esos dos personajes les dan el toque de humor, que necesita, y que, y que le viene, vamos, con manillito al dedo a esta grandísima serie. Hasta aquí llega este primer vídeo de anime, este primer vídeo de vaca no, espero que os haya gustado la serie, espero que os haya gustado también el vídeo, si no os ha gustado la serie, o no os ha gustado el vídeo, o tenéis alguna sugerencia, pues podéis dejarlo en los comentarios, siempre está bien leerlos, y dejarle un like, comentar, compartir, suscribiros, que es gratis, ya lo sabéis, ayuda muchísimo al canal, y espero traer más vídeos de anime, más, más recientemente, más a su bint, como se dice por aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, y hasta la próxima, chao.